Se que he sido un inconsciente y de nada me arrepiento, es cierto Y hoy que estamos separados no me encuentro ni un defecto, también es cierto Yo soy paz y tú la guerra, yo soy guía y tu luna llena, nunca pudimos ser más la arena, nunca pudimos ser más la arena ¿Para qué quieres volver? Si yo lo he cambiado y tú eres la misma, ¿para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último antulita, ¿para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer, hay los mismos de ayer Querías regalos y rosas y yo pensando en rozarte la boca Tú querías vestirme a la moda y yo pensando en levantarnos sin ropa Yo estaré enamorado de ti y no había nadie enamorado de mí Qué bueno que te quieras así, pero el amor se trata de compartir ¿Para qué quieres volver? Si yo lo he cambiado y tú eres la misma ¿Para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último antulita ¿Para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer Hay los mismos de ayer ¡Revin, que petón! ¡Revin, que petón! Yo soy paz y tú la guerra, yo soy guía y tu luna llena Nunca pudimos armar de arena, nunca pudimos armar de arena ¿Para qué quieres volver? Si yo lo he cambiado y tú eres la misma ¿Para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último antulita ¿Para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer Ahí los mismos de ayer ¡Suscríbete! ¡Acrie secciona el último antulita Gracias por ver el video.